Bueno, el día después, el día después del temporal, seguimos, aquí estamos en FMKEOPS, vamos con una nota con un biólogo, un apasionado por la divulgación científica, y bueno, yo voy a contarles lo que es el making of de esta nota, no sé si hago bien o hago mal, yo hago con sinceridad, lo transmito, porque ayer con el temporal, con la fuerte caída de lluvia, no sé si estábamos como para hacer una nota de las características de estas, de divulgación, de un evento que se iba a realizar, que aparte no sabemos si justamente se confirmaba, se levantaba. Así que vamos a estar hablando con el biólogo del ILPLA, del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata, y organizador de la Feria del Agua, se llama Javier García de Sousa. Javier, Martín López Latra te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, no sé si presenté bien o, bueno, coincidimos ayer, ¿no? En nuestro diálogo, así, por WhatsApp, del tema que por ahí no era el día, ¿no? No era el día ni el momento, y bueno, 24 horas después, por ahí, si podemos, con el solcito, podemos hablar, aunque sabemos que hay consecuencias y nos solidarizamos con todos los que han tenido daños, perjuicios por todo lo que fue el temporal, ¿no? ¿Cómo estás viviendo la previa de la quinta edición, no, de este evento, Javier? Sí, bueno, bien, sí, la verdad que coincidimos con ese análisis, a nosotros nos pasó que en el medio de estar viendo un poco cuáles eran las consecuencias del temporal y saliendo un poco a difundir un poco la información o también, no sé, pensar estrategias o todas las cuestiones de los protocolos que hay que seguir y demás, en el medio de todo esto estamos organizando esta quinta edición de la Feria del Agua, que, bueno, justamente, ¿no? El nombre, como el nombre lo indica, de eso tiene que ver y es un espacio de visibilización, de compartir con trabajadores de la ciencia, de la educación, del arte, que están relacionados con el agua, bueno, en el medio de la ciudad de La Plata, y un poco para ver qué es aquello que tiene que ver con la investigación científica, en torno a este bien común, pero también otras estrategias más vinculadas con la educación ambiental. Entonces decidimos, bueno, no reprogramar la Feria, que era una posibilidad, decidimos hacerla igual, viendo que, bueno, las cuestiones climáticas ya están mejor y, bueno, poder también tener ese espacio como para visibilizar la situación de cómo es vivir en una ciudad inundable también. Claro. ¿En la Feria hay algún stand que explique tema por ahí climático, que tenga que ver con el agua, con el tema del efecto sobre...? Recién hablábamos con los hortícolas, por ejemplo, con el tema sobre las tierras y todo eso, ¿hay algún abordaje, no? Claro, sí. En la Feria hay como más de 20 propuestas de stands, donde hay algunos proyectos que, por ejemplo, abordan la temática desde la educación ambiental, y, por ejemplo, hay algunas propuestas para hablar de cómo es que la ciudad de La Plata está atravesada por arroyos y qué sucede con esta condición cuando, bueno, el clima llega a tener tormentas severas, donde el agua que cae es muchísima. También hay otros proyectos que hablan un poco más desde una perspectiva, más desde la investigación, y hablan de cómo se componen los suelos de la provincia de Buenos Aires, en términos relacionados con el agua, por ejemplo, con temáticas como humedales. Hay proyectos, bueno, participan no solamente proyectos de investigación o de cátedras o de extensión, o sea, tanto de la universidad como del CONICET o de la SIC, sino que también algunos espacios vinculados con la gestión provincial, la gestión municipal. Así que, bueno, va a estar bastante diverso este año. La verdad es que creo que es la vez que más cantidad de inscriptos tenemos y va a ser bastante diversa la oferta para que cualquier persona que pase por ahí se pueda, bueno, tomar contacto con ese tema desde múltiples miradas. Bueno, yo creo que el año pasado o el anteaño pasé por allá, estuvimos ahí dialogando, haciendo alguna nota, alguna producción, en Plaza San Martín, ¿no? Cerca de la Glorieta, sería aquí en La Plata. Claro, ahí se hizo las últimas dos veces, pero esta vez va a ser en la vereda del pasaje de Ardo Rocha, en calle 50, entre 6 y 7. Interesantísimo, ¿no? En la vereda, justamente. En la vereda, sí. Sí, sí, ahí entre, digamos, abajo de los árboles que hay en la vereda del pasaje de Ardo Rocha. Claro, perfecto. Y te quería preguntar sobre el tema de que, bueno, uno puede ir, dialogar, puede chusmear todo lo que muestran justamente los distintos estados, ¿no? Claro, sí, exactamente. Cualquier persona que quiera pasar por ahí, que quiera conocer un poco qué es lo que se hace con este tema en los distintos proyectos, es bienvenido a acercarse. Bueno, vos en tu condición de biólogo tenés tu propio stand también, supongo. Sí, como estamos con la organización, en general, yo estoy un poco deambulando y también formo parte de la Radio Abierta. La Radio Abierta, el programa que nos acompaña siempre es ADN Ciencia de Radio Universidad, entonces también ahí yo estoy colaborando. Y el proyecto Esplenacuático, este es uno de los organizadores de la feria, que es el proyecto en el que yo estoy hace muchos años, bueno, también va a tener un stand que va a tener una parte para la observación de organismos vivos, con lupas, microscopios, peceras y demás, y va a tener otro acorde más bien para el trabajo con niños, como más lúdica, para dibujar, para pintar y demás. Y también va a haber algunas intervenciones artísticas, siempre nos gusta pensar que la feria sea un espacio donde arte y ciencia confluyan, así que también eso va a estar bueno. Perfecto, perfecto. Sí, me acuerdo de Esplenacuático, porque alguna vez hicimos algo en conjunto, cuando estaba en la SIC, en el tema de la República de los Niños, muy buen proyecto, yo lo recomiendo. Este proyecto, más que proyecto, este trabajo desarrollado, como también los otros están, están buenísimos. Te quería preguntar sobre este tema, y te traigo, te cambio un poquito, pero ya no es de tema, de matiz dentro del tema de la divulgación. Vos esto, cuando lo realizás, recibís o has recibido apoyo del Estado, de las universidades, ¿no? En cuanto a divulgación, sí, es siempre un trabajo que fue, digamos, cambiando en el tiempo, se ha logrado que haya, por ejemplo, subsidios específicos, programas, digamos, donde hay un financiamiento específico para la divulgación. Siempre fue un tema de lucha, ¿no? Lograr que haya, bueno, más recursos y más apoyo para este tipo de cosas tan importantes cuando, bueno, vivimos situaciones, sobre todo en el último tiempo, donde vemos que es muy relevante hablar de la ciencia con la sociedad, tratar de trabajar la cuestión de la imagen de la ciencia con otras personas. En general, sí, he recibido, por ejemplo, financiamientos de la Universidad de La Plata, o con el tema de extensión, o por ejemplo, de la Nación, en términos, cuando había Ministerio de Ciencia, de Cultura Científica, y bueno, son varias las formas que se puede financiar un poco estas cosas. No, 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 sí, no soy de la FIPTEA, claro, justamente, no era que te preguntaba por eso, sino para dar una visión proactiva de lo que era justamente este ámbito colaborativo entre el Estado y la ciencia, ¿no? Quería resaltar eso, hacer una visión proactiva sin pasarle factura a nadie, ¿no? Pero esto se pudo realizar gracias al apoyo que vos señalabas, ¿no? De universidades, subsidios estatales y demás. Sí, siempre es una cuestión, siempre es un fuerte apoyo estatal para este tipo de acciones. En general, lo que sucede con la ciencia y con la divulgación científica o la comunicación en general es que uno no puede depender de, por ahí, ciertos intereses solamente particulares o voluntades individuales, sino que uno lo que hace es apoyarse en las políticas públicas. Y bueno, las políticas públicas son fundamentales en estas cosas, sí. Perfecto. Bueno, Javier García de Sousa, esperemos vernos. Entonces, ¿sería mañana desde las 10 de la mañana? A las 12, desde las 12 hasta las 16, estamos ahí en la vereda del pasaje de Arborracha, 50 entre 6 y 7. Bueno, para quienes no conocen, esta feria va a estar en frente de la Plaza San Martín, a metros de lo que es la legislatura, la gobernación, para quienes vengan de afuera de la ciudad de La Plata. Javier García de Sousa, te mandamos un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias, Martín. Bueno, era Javier García de Sousa, biólogo, divulgador, científico, investigador del CONICET en el Instituto ILPLA, que depende del CONICET, depende de la Comisión de Investigaciones Científicas y depende de la Universidad Nacional de La Plata.